Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar La pena que me aniquila, muy dentro quiero sentirla, no me la puedo acabar Quiero llevar esta pena, que es lo único que me queda, de lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor La pena que me hace garras, con canciones y guitarras Yo la quiero saborear, que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre sufrir Que también llora No pude lograr su amor, y gozo con el dolor, que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio, y me río del martirio, al no poder conseguirla La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre sufrir Que también llora ¡Hay que dar la rulita compas!